Chicos, si ustedes quieren ser saludos en los próximos videos, simplemente tienen que estar en el video, dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar, les puedo mandar un enorme, enorme saludo Así que, ahora sí, prosigamos con el video ¡Suscríbete al canal! La semana pasada sí salió la build 8 Pero chicos, dicen muchas personas que les están comentando, que les están diciendo, que unos youtubers están diciendo De que ya salió una nueva versión, la build 9, que linda descarga chicos Y déjenme decirles chicos, esto es totalmente fake, esto es totalmente falso Ya que actualmente no ha salido ninguna versión chicos La última versión fue la build 9 y creo que salió eso entre el día miércoles y martes No estoy muy seguro cuando salió esta versión Pero chicos, no ha salido ninguna versión Ustedes saben que yo siempre que vaya, que salga una versión Siempre se las voy a traer, siempre se las voy a tener que subir Para que todos ustedes estén informados, para que todos ustedes estén ¿Cómo decirlo? Para que todos ustedes estén siempre al tanto, estén siempre actualizados De la última versión chicos Si ustedes no tienen aún la build 8, linda descarga esta cosita en la descripción Porque se lo descarga totalmente gratis Y si ustedes no están suscritos aún, suscríbanse Activen la campanita, peten ese botón a like Si aún no lo han hecho, porque es supremamente importante Así que tú déjame por la parte de la sección de los comentarios Cuando crees que salga la build 9 Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye